El Parque del Agüehuete, que se encuentra ubicado en la calle 14 Poniente y en la 5 Norte, y luce abandonado y muy descuidado, pese a que tiene una gran historia, que se corre de boca en boca y de generación en generación. Cuentan las historias pasadas de esta colonia, que antes de que quedara conformada la colonia, como se conoce actualmente, el Agüehuete era un árbol frondoso, enorme y ancho. Pero debido a las inclemencias del tiempo y al poco cuidado que le tuvieron los habitantes, solo quedó una cuarta parte del primer gran Agüehuete de Atlixco. Gracias a que existieron vecinos preocupados por preservar este árbol, que además estaba situado sobre un yacimiento de agua, se sembró uno nuevo. Mismo que desde hace 58 años, el entonces presidente municipal, Pablo Maurer, le dio el decreto descendiente legítimo del árbol original. Es así como desde aquella época, el actual Agüehuete da sombra y refresca el lugar. Fue hasta 2014 que este parque volvió a recibir atención, que por muchas décadas quedó en el olvido, solo las parejitas de novios acudían por las tardes a sentarse en sus bancas, pocas eran las familias que acudían a pasar una tarde en el arroyo, ya que se secó y el Agüehuete corría el mismo riesgo. Pese a la intervención que le dieron en 2014, quedó un poco dañado por el sismo de septiembre del 2017, y actualmente luce muy descuidado, abandonado, la luminaria eléctrica no sirve, el arroyo está seco y con mucha basura. Por lo anterior, vecinos pidieron la intervención de las autoridades para rescatar este emblemático parque. Con información de Luis Castillo para STV, Atlixco, Puebla.